Bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro, me acompaña esta vez Fernando Bogado, él es director de campañas electorales de la Dirección Nacional Electoral de Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Fernando, hay un tema muy interesante que se ha dado aquí en Perú, esta propuesta de incluir el financiamiento ilícito en el Código Penal y hacerlo como si fuese un delito. ¿Cómo es en el caso de Argentina? ¿Esto es parecido? ¿Cómo es que se maneja la regulación al financiamiento allá? Bueno, es un tema que creo que nos compete a toda la región, creo que toda la región está en un tema de mucho conflicto en ese tema. Nosotros en la Argentina tenemos un financiamiento 100% público con el aporte de los privados muy pequeño y en este caso en particular en Argentina desde hace prácticamente un par de meses atrás se viene debatiendo muy fuerte la posibilidad de cambiar la ley de financiamiento de partidos políticos y de las campañas electorales. Producto de que, bueno, ha habido sobre las campañas anteriores, tanto las del 2017 como las del 2015, varias causas judiciales donde involucran a varios funcionarios, sobre la poca transparencia en el manejo de los fondos y obviamente acusaciones y muchas causas probadas sobre ciertos cuestionamientos en el manejo de los fondos de campaña. En ese caso particular, en estos días en Argentina se está debatiendo, lamentablemente no pasó un proyecto que tenía la posibilidad de ampliar el aporte privado a las campañas, pero bueno, sigue siendo un tema en agenda, sigue siendo un tema de mucha importancia para tanto el presidente como también para los partidos de la oposición. De hecho, se estuvo muy cerca de poder lograr un consenso e incorporarlo a las sesiones extraordinarias que se están llevando adelante en el territorio argentino, pero lamentablemente, bueno, no pasó, pero supongo yo que en el corto o mediano plazo sí va a haber una importante modificación en la ley de financiamiento de partidos. ¿Te refieres a que estaban buscando que el aporte que otorgaría la empresa privada sea mayor a lo que está ahora? Exactamente. Es una forma de sincerar los manejos de las campañas y de los partidos. Si bien hoy sabemos que no debiera existir o lo que existe es muy pequeño en la ley actual, sabemos que la realidad está pasando de que hay mucho financiamiento de privados en las campañas, nada más que desimulados a través de personas físicas y no de personas jurídicas, cuando lo que se quería hacer con esta ley es sincerar esa cuestión. Bueno, todavía hay espacios políticos que sostienen que el financiamiento debe ser 100% público, entonces se oponen a eso. Yo creo que ese grupo es un grupo, tal vez minoritario, pero bueno, como en Argentina todo lo que son leyes que hagan a la modificación del sistema político, electoral, de campañas, requieren mayoridades especiales y siempre lo que se busca es tratar de tener un amplio consenso por parte de la fuerza. Se decidió que por el momento no ingresarlo a las sesiones extraordinarias, pero como te digo, es un tema que está en agenda de todos los espacios y de todos los partidos y yo creo que en el corto o mediano plazo vamos a tener una ley de financiamiento de partidos muy distinta a la que nos rige actualmente. ¿Cómo es que se desarrolla el financiamiento público? ¿En qué áreas se utiliza ese dinero? El Estado Nacional tiene distintos tipos de aportes, un aporte es en base a la cantidad de votos que la fuerza política saca en la elección inmediatamente anterior, ese es un fondo que va por partido y después hay un fondo equitativo que se llama Fondo Permanente de Partidos Políticos, donde el Estado financia a través de esos dos mecanismos a los espacios políticos. También hace lo que es un dinero, unos recursos para la impresión de boletas y para la infraestructura que existe para las campañas electorales. Y por otro lado, también hace una distribución equitativa en los espacios de radio y televisión, o sea, el partido político de manera privada no puede contratar a un espacio de radio, de televisión o medio audiovisual, porque para eso está el Estado, que obliga a los espacios a ceder sobre su franja horaria, son 12 horas de espacios gratuitos a los partidos políticos distribuidos en una escala técnica sobre módulos, tiempos, espacios, para que los partidos puedan difundir sus ideas. Así que ese espacio está garantizado por el Estado a todos los partidos políticos de manera equitativa. Ahora, bueno, como te comentaba al inicio, en el Perú el Congreso ha aprobado que el financiamiento ilícito pase a ser considerado también un delito. Hay unos a favor, hay otros en contra, pero ¿tú opinas que esta es una buena forma como para transparentar estos aportes, para evitar que se den? ¿A qué te referís? ¿A lo que opina el Estado peruano o a lo que vamos nosotros? No. A lo que vamos nosotros es un poco, es obviamente evitar ese tipo de opinión jurídica que también es la que se tiene en Argentina. Todavía no hay ninguna causa, no hay ningún condenado, pero bueno, siempre las acusaciones que están viniendo hoy del Ministerio Público hacia ese financiamiento, obviamente que hoy lo tiene establecido como un delito. Lo que tiene hoy la reforma, o lo que tiende la reforma, es, como te decía, es asincelar el aporte. Ese aporte que a veces se intuye, se sospecha de que viene de las personas jurídicas hacia los partidos a través de personas físicas, bueno, es el que antes es asincelar. Permitir, como existe en cualquier lugar del mundo, la posibilidad que una persona jurídica pueda tener un aporte a una campaña determinada. ¿Y se entregan también informes, las organizaciones políticas, durante la campaña o al final de la campaña? ¿Entregan a los organismos electorales informes también que detallen? Hoy tenemos auditorías, o sea, hay miembros auditores contadores, que se le llaman, que hacen un control de cómo se va desarrollando una campaña, hacen todo un control de los gastos que van haciendo las campañas. Lo que pendía es justamente este proyecto, que todavía no es ley, y nosotros tenemos hoy ocho auditores contadores. La idea de este proyecto es que haya uno por provincia, un auditor contador, para que haya más control sobre el proceso de gastos de campaña y de funcionamiento de los partidos. Muy amable, encantada de tenerte aquí. Fernando, esta fue una edición más de Punto Encuentro. Muchas gracias por acompañarnos.